Traiciono, traiciono Sin ti, nada me pareció Sin ti, ya te va a resistir Sin ti, en el cielo me pareció Sin ti, ya no quiero vivir Sin ti, en el cielo me pareció Sin ti, ya no quiero vivir Sin ti, ya no quiero vivir Sin ti, ya no quiero vivir Música 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 Ya nunca te llega, yo sé que va a venir, pero me va a fallar Aquí voy dentro de mi cerebro, dice el corazón que me quiere de verdad Por eso esta noche especial es solamente para los que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillarán por una ocasión, por una dimensidad Se les pido permiso, a calmar el suelo y no Pero que en el paso te odio, en las ciudades de San Quiro Al cruzar la vuelta al baño, tu abuela aburró A una doy, a un bosque, yo te odio, le damos A una doy, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio A una doy, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio De una doy, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio, a un bosque, yo te odio Luchas, lucesitas, en el que se vive en mi sonrisa Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Cerrar un chido de mi pan, que ayer te doy pa' quedar Que le dio un rayo a una mujer 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 Que le dio un rayo a una mujer